Saludos Quiqueianos, felicidades en esta semana, el mes de su desfile que tanto esperamos. Este evento se va a hacer en tres idiomas, claro, el español, un G de inglés, y el Zimbabue, el español. El primer dominicano electo a nivel federal, nuestro cobrecista Adriano Estrella. Gracias. Y esto es mi base, esto es mi base. Yo no fuera el presidente de Manhattan sin ustedes, sin el apoyo de la grandísima mayoría de los que están aquí, sin el apoyo de la comunidad americana. Eso nunca, nunca, nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Gracias, dominicano, porque me han hecho. Y estamos honrando hoy algunos líderes que son increíbles. Y me alegro que lo estemos haciendo junto con el liderazgo del desfile dominicano. Un aplauso. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Música 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 Mi gente, ¿a dónde están los dominicanos que no lo oigan? Y ahí estaremos, celebrando todo lo que es bello de ser dominicano. Nuestra música, nuestra cultura, nuestra música, nuestro baile. Y más importante, todos los dominicanos y dominicanas que trabajan duro para ser esta ciudad, la gran ciudad que es hoy. Y gracias, gracias, quiero tomar un segundo solamente para felicitar al presidente del condado, Marco Levis. Música 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 What an incredible leader that we are honoring here today. Felicidades, doctora Diaz, congratulations. Y esta comida, gracias a todos. Música 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 Música